Y se inició entonces la protesta que ha sido convocada pues por un sector de vecinos del distrito de La Molina. Ellos por supuesto se muestran en contra del reinicio del cobro de la tarifa de peaje acá en la avenida separadora industrial. Y es que desde el día de ayer a la medianoche pues ya todos los vehículos que ingresen hacia el distrito de La Molina y también de Santanita desde la vía evitamiento por la vía separadora industrial. Tienen que pagar pues seis soles treinta en el caso de vehículos livianos y seis soles treinta por cada eje para hacer uso de la vía. Algo que por supuesto está causando molestia sobre todo en los vecinos de ambos distritos que ellos manifiestan tienen que pagar para ingresar al lugar donde viven. A esta hora de la mañana ya es un número considerable de vecinos los que han llegado hasta este punto del distrito de La Molina. Lo mismo han hecho pues efectivos policiales de las diversas unidades, está incluso la unidad especializada SOES para tratar de evitar cualquier inconveniente o protesta, manifestación mayor que se pueda dar en este punto. Acá también Nicolás ha llegado el alcalde de La Molina, estamos hablando del señor Álvaro Paz de la Barra quien fue quien en el dos mil veinte pues inició, hizo las gestiones, presentó incluso un avias corpus ante el Poder Judicial que luego hizo que este peaje pues deje de cobrarse por un tiempo. Sin embargo fue el mismo Poder Judicial quien en el año de dos mil veinte y uno restableció lo que la concesionaria Lima Expressa considera es su derecho al cobro. Vamos a intentar conversar con algunos de los transportistas que están acá y que van a ingresar a hacer este pago. Señor muy buenos días, seis soles treinta tiene que pagar ahora. Y me han sorprendido señorita, no sabía que antes no se paga el peaje, ahora nos están volviendo a robar y los efectivos policiales lo apoyan a los rateros, porque estos son rateros, otra cosa no puede ser. ¿Por qué considera que es un robo? Señorita porque yo voy a una cuadra y por ahí una cuadra no me van a cobrar seis treinta, la carrera le cobra quince soles cincuenta y al final voy a cobrar ¿cuánto? ¿Nueve soles? Un abuso. Muchísimas gracias Nicolás, como puedes observar no solamente son los vecinos quienes muestran su disconformidad, sino también los amigos taxistas que se ven sorprendidos, algunos se ven sorprendidos pues ante el reinicio de este cobro. Es cierto, la concesionaria ha estado comunicando desde días anteriores, atrás que este domingo 23, o sea ayer a la medianoche iba a iniciar el cobro del peaje, pero hay muchos quienes todavía no se han visto pues, no se han dado por enterados, razón por la cual esta situación definitivamente los está sorprendiendo. Y es que, bueno, también hay que decir que los carteles que dan cuenta del inicio del cobro del peaje son pequeños, Nicolás. Vemos un cartel blanco, pequeño, con unas letras bastante chiquitas, minúsculas, que indican desde el domingo 23 de octubre, entonces para que un transportista se dé cuenta de que ya va a tener que pagar el peaje, tiene que sobreparar y recibir la información. Precisamente, ¿qué ha dicho Lima Express al respecto? Ha dicho pues que este peaje se cobraba desde antes que ellos firmen el contrato, razón por la cual dicen que ahora con la medida que ha dado el Poder Judicial se les está restituyendo el cobro. Y además señalan pues que lo que recauden van a utilizarlo en el acondicionamiento de las vías que administra. Recordemos que Lima Expressa pues tiene la concesión tanto de la vía Línea Amarilla, de la vía Evitamiento hasta el puente Javier Prado. Ellos indican que este cobro lo van a utilizar en ello, pero bueno, eso es lo que ellos señalan y además le piden a los transportistas pues que no quieran pagar el peaje, tomen rutas alternas. Su comunicado dice, Nicolás, tomen la avenida Javier Prado, tomen la avenida El Derby, pero lo que dicen los transportistas también y los vecinos es que van a tener que dar grandes vueltas para ingresar al lugar donde viven e incluso pues caer en grandes congestiones vehiculares. Vamos a intentar conversar también, Nicolás, está por acá el alcalde del distrito, el señor Álvaro Paz de la Barra, a quien le queremos consultar básicamente qué medidas va a tomar. Y es que también como comprenderás antes ya habían acá creado una vía, una vía alterna para que puedan circular los vehículos, que es precisamente el lugar donde nos encontramos ahora y donde están los vecinos reunidos, ¿no? Pero esta vía fue inhabilitada por la Municipalidad de Lima, quien considera que la Municipalidad de La Molina no tiene las competencias, pues señala que esta se trata de una vía metropolitana. ¿Qué dijo la Municipalidad de Lima? Precisamente dijo que la Municipalidad de La Molina ha incurrido en una falta administrativa, por lo cual pues ordenó que se cierre la vía, se coloque bloques de cemento, se inhabilite y entonces los conductores, los transportistas, los vecinos que ingresan tanto al distrito de La Molina como Santanita, no les quede otra opción que pasar por el peaje para ingresar a la Avenida Separadora Industrial. Vamos a conversar, intentar conversar con el señor Álvaro Paz de la Barra. Oye, que les digo, su gracia se le va a acabar muy pronto y vamos a combatir la gran corrupción. Claro que sí. Señor Álvaro Paz de la Barra, buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias. Queremos hacerle una consulta breve. ¿Qué medidas va a tomar ante el reinicio del cobro de la garifa de Paz? Acá hay dos contextos, hola, buenos días. Está el reinicio del cobro indebido, corrupto, irregular, antitécnico y además la rehabilitación de esta vía auxiliar alterna que Lima Metropolitana, jugando en pared con Lima Expresa, destruyó esta vía que la vamos a rehabilitar con el esfuerzo de todos los vecinos. Pero ¿qué cosa sucede acá? Ellos dicen que ya acabó el juicio. Es mentira. A nivel del Tribunal Constitucional, nunca el anterior tribunal se pronunció. No entró al fondo del asunto, razón por la cual ante este nuevo Tribunal Constitucional le hemos pedido la anulidad de esa resolución para que entre al fondo del asunto, razón por la cual tenemos la razón, tenemos la verdad, o sea que nos asiste la verdad. Y estoy sumamente convencido que en los próximos meses nuevamente le van a decir a Libre Expresa que retiren las garitas. Pero a corto plazo, las acciones inmediatas es rehabilitar esta vía auxiliar gratuita y en donde el vecino decida si es que quiere pagar peaje o que quiere pasar libremente por una vía auxiliar. Claro que sí, señor. Álvaro Paz de la Barra dice en la Municipalidad de Lima que el distrito de La Molina no tiene la competencia necesaria al tratarse esto de una vía metropolitana. Incluso han anunciado un proceso sancionador en su contra. ¿Qué opinión le merece? La opinión, mira, francamente que ellos van a ser incluidos en todas las investigaciones por corrupción de funcionarios. Y espero que ya estén pensando cómo defenderse en esas investigaciones por corrupción de funcionarios. Esta vía nos pertenece. Ellos vienen perdiendo los juicios en donde nosotros hemos planteado acciones de retener. O sea, porque justamente consideramos que tenemos jurisdicción y competencia y ha sido declarado, admitido a trámite. Y lo que ellos han presentado se lo han declarado improcedente. Razón por la cual nosotros dentro del marco legal nos asiste la razón, el derecho, y esta vía o esta zona pertenece a La Molina. Muchísimas gracias, señor Álvaro Paz de la Barra. Nicolás, amigos, también que nos ven a través de TV Perú Noticias. Señala el alcalde de La Molina que entonces va a insistir en primera instancia con el Tribunal Constitucional, quien en su momento pues había declarado inválido, inconstitucional, el habeas corpus aceptado por el Poder Judicial que hizo en el año 2020 que se retiren las garitas de peaje de acá. Ha dicho el señor Paz de la Barra que va a insistir ante este órgano, razón por la cual él considera que el proceso continúa judicializado. Y por el otro lado pues entonces señala que va a volver a habilitar esta vía auxiliar que estuvo funcionando hasta septiembre pasado para que lo puedan utilizar los vecinos. Vamos a ver ahora qué dice la Municipalidad Metropolitana de Lima al respecto. Esa es la información, Nicolás, que tenemos nosotros. Gracias.